Colón tuvo una semana extensa y complicada luego de lo que fue el cambio de día y horario del partido frente a Rafaela. Lo más importante de la misma, lo repasamos ahora. Comenzamos con que Germán Lerche se juntó con Gregorio Pérez para ofrecerle el cargo de director técnico. Bueno, esto, obviamente cuando me enteré, a cualquier persona le puede doler, pero yo sé cómo me manejo, tengo mucha tranquilidad, vengo a entrenar con toda la libertad de tomar decisiones, en ningún momento me dijeron quiénes tienen que jugar, así que vuelvo a insistir, estoy puramente mentalizado más allá de interino, no interino, yo soy el técnico de Colón en este momento. Además se realizó el día jueves del 14N, denominado así por los hinchas de Colón, una marcha de los hinchas socios en casa de gobierno con el pedido de que se vayan todos, algo que se está haciendo continuamente y además se terminó en la casa de los dirigentes Maglianessi y Eusebio, protestando para que se vayan. Por otro lado, el viernes se terminó el plazo para realizar la asamblea después de que los socios lograron más de 1.400 firmas y fue justamente ese día que los jugadores de Colón, después de la reunión privada que tuvieron con Marchi, decidieron no entrenar. Por otro lado, se conoció que Colón cedería a un futbolista al Atlante para saldar una deuda y ese jugador sería nada más y nada menos que Lucas Mungui. En medio de todo esto también hay que destacar la discusión que tuvo Iván Moreno y Fabianessi con Mario Siacua y el pedido de sus compañeros de que no abandone el club por lo menos hasta diciembre. Para este partido frente a Rafaela, Iván Moreno vuelve a concentrar. Y en medio de todo este caos, el equipo Zavalero tiene un partido de fútbol frente a Rafaela que se encuentra muy bien ubicado en la tabla de posiciones con 24 unidades, totalmente lo contrario del equipo que hoy dirige Mario Siacua. Vuelve Prediger después de cumplir la suspensión en reemplazo de Franco Leis y además Maxi Caire va a ingresar por Castillo, Urribarri por Sainz y Mancilla por Mungui. El otro cambio sería Luque por Gandino. Podemos decir entonces que el probable equipo para enfrentar a Rafaela va a ser con Germán Montoya en el arco, Maxi Caire, Oscar Carniello, Lucas Landa, Bruno Urribarri, Gabriel Graziani, Marcelo Meli, Sebastián Prediger, Jacobo Mancilla y la delantera va a ser conformada por Martín Luque y Martín Comachi. Todo esto va a ser el día lunes a la hora 18 cuando Colón enfrente como local Atlético de Rafael. Gracias. 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 Gracias.